Bienvenidos a su cápsula formativa de ITK. Mi nombre es Pamela Austi de la Escuela de Formación de Instructores. El día de hoy vamos a aprender sobre la herramienta Tampón de Clonar del programa de Photoshop. Iniciemos. Bienvenidos amigos al día de hoy. Es un gusto para mí poder estar aquí acompañándolos. Pues vamos a aprender un poquito más acerca del programa Photoshop. Yo sé que el simple hecho de hablar de Photoshop es, pues nosotros tenemos la idea de que aquí podemos mejorar fotos, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender acerca de una herramienta en sí, pero vamos a iniciar sabiendo qué es Photoshop. Entonces, este es un programa donde podemos editar gráficos. Su nombre en español significa literalmente taller de fotos. Pues esta es la ventana principal del programa. Dentro de él tenemos una barra de herramientas al lado izquierdo. Aquí la podemos ver, ¿sí? Entonces, pues son las herramientas que nosotros utilizamos para editar nuestras fotos. El día de hoy vamos a conocer sobre la herramienta Tampón. Entonces, mantenemos presionado clic izquierdo y ya nos salen las dos opciones de herramientas que tenemos para poder utilizar. La herramienta Tampón es una de las más útiles para el retoque digital de fotografía. Se requiere de experiencia para poder utilizarla y pues el uso no es fácil porque tenemos que tener muchos detalles a consideración. El día de hoy, pues, vamos a aprender con la herramienta Tampón de clonar. Le damos seleccionar. Entonces, necesitamos aquí. Vamos primero a la... ¿Qué? A la barra de herramientas de cada una de estas. Necesitamos el tamaño de nuestro puntero. Tiene que ser de 100 píxeles. Entonces, le damos Enter. Y, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a pachar Alt y clic izquierdo. Y aparece una flechita, un cursor blanco, como con una cruz. Y entonces, ahí ya quiere decir que vamos a empezar a clonar el... Pues, el área que nosotros decidamos. Para lograrlo, debemos de hacer clic izquierdo e ir subiendo la imagen. Ir subiendo el cursor para poder aquí. Entonces, aquí no vemos nada, pero al pasar el cursor, vemos que sí logramos clonar la imagen. ¿Qué pasa aquí? Que nuestra opacidad está al 1%. Entonces, no logramos ver al 100% nuestra imagen clonada. Vamos a hacerlo de nuevo. Alt. Y clic ahí. ¿Sí? Porque desde esa área vamos a iniciar a, pues, clonar nuestra imagen. Ahora le damos aquí. Clic. Y mantenemos sujetado. Y vamos subiendo, ¿sí? Subiendo, subiendo. Se dan cuenta que sobre la imagen original va una flechita, una crucecita, que es la que va indicando qué es lo que va a ir clonando. Y tenemos ahí. Y tenemos ahí, ¿sí? Entonces, tenemos ahí clonada. Podemos eliminar imágenes. Podemos cambiar de lugar y luego borrar la original. La verdad es que el programa de Adobe Photoshop es un programa muy útil para la elaboración o mejora de fotografías que nosotros deseamos. Y es un gusto haber estado con ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos. No olviden ver nuestras próximas cápsulas formativas y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. No olviden ver nuestras próximas cápsulas formativas.